Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Levanta tus manos Vamos Llena esta atmósfera De tu voz El sonido Que solo tú Le das Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En comunión En comunión En comunión En comunión Con todo tu corazón Con todo tu corazón En comunión De tu corazón Con tus manos en ámbito Con tu voz en el cuerpo Necesito un encuentro Con el Dios vivo Estar en tu presencia Y decir aquí estoy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Y estar a la cara Con el gran Dios Necesito un encuentro Con el Dios vivo Estar en tu presencia Y decir aquí estoy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Y estar a la cara Con el gran Dios 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 Tiene con el brazo Y 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 con el brazo Todo fluye de tu trono Y nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Necesito un encuentro Con el Dios vivo Y estar en tu presencia Y vestirá Aquí estoy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Y estar en tu presencia Y vestirá Aquí estoy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Y estar en tu presencia 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 Oh, 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 oh Let your soul cry out Oh, 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 oh Oh, 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 oh Levanta tus manos Cantamos a tu majestad Cantamos a tu majestad Otra vez, otra vez Cantamos a tu majestad Cantamos a tu majestad Cantamos a tu majestad Jesús, el que resucitó El Cordero que triunfó En victoria ascendió La creación espera con fervor La venida del Señor En todo su esplendor Jesús, el que resucitó El Cordero que triunfó En victoria ascendió La creación espera con fervor La venida del Señor En todo su esplendor Y lo verás Jesús, el que resucitó El Cordero que triunfó En victoria ascendió La creación espera con fervor La venida del Señor En todo su esplendor Y lo verás Descendiendo en una nube En majestad El Rey pronto vendrá Cuando el novio Vuelva por su novia La encontrará Adorándole Y lo verás Descendiendo en una nube Santo, santo, santo Todo poderoso El que era El que era El que era El que ha de venir Santo, santo Todo poderoso El que era El que es El que ha de venir Santo, santo Todo poderoso El que era El que es El que ha de venir Santo, santo Todo poderoso El que era, el que es y el que ha de venir Santo, Santo, Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Santo, Santo, Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y lo verás, descendiendo en una nube En majestad, el rey pronto vendrá Cuando el novio, vuelva por su novia La encontrará, adorándole El que era, el que ha de venir En mi corazón hay un clamor Deseo insaciable Me rindo a ti, mi Dios Entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos Pues su sed, saciarás Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús En mi corazón hay un clamor Deseo insaciable Deseo insaciable Me rindo a ti, mi Dios Entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos Pues su sed, saciará Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré Jesús Quiero hacer tu aceite de resto Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, arreglo yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite de resto Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, arreglo yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite de resto Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, arreglo yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite de resto Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, arreglo yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Llena hoy mi lámpara Señor Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Quiero más de tu aceite de resto Quiero más de tu aceite de resto Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, arreglo yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite de resto Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, arreglo yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Tu testigo yo soy de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Un testigo yo soy de Jesús Levanta tus manos Y clama por el aceite fresco Clama por el aceite fresco Levanta tus manos Otra vez dile Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Dile Un testigo yo soy de Jesús Decláralo dile Llena hoy mi lámpara Con aceite fresco Con aceite fresco Yo iré Un testigo yo soy Otra vez dile Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Yo iré a proclamarte Un testigo yo soy de Jesús Se acabó la sequía en tu vida Hay cielos abiertos Hay cielos abiertos para ti Yo declaro cielos abiertos Sobre tu casa Cielos abiertos Sobre tus finanzas Cielos abiertos Sobre tus hijos Cielos abiertos Sobre tu salud Hay cielos abiertos Vamos a cantar juntos Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí Que los cielos se abran aquí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Vamos, canta conmigo Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Un hueco se abren las nubes Podemos ver al Rey Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Su gloria está descendiendo Un hueco se abren las nubes Podemos ver al Rey Levanta tus manos Levanta tus manos pueblo de Dios Por los cielos llores Ingles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que subir Ángeles que suben Ángeles que bajan Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Díselo al Rey Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Los ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que bajan Alguien puede ver los ángeles Que suben y que bajan Trayendo provisión a los hijos de Dios Ángeles que bajan Ángeles que suben 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 Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompientes los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompientes los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Recláralo con tu boca, oh Señor, dile Oh Señor, si rompientes los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Oh Señor, dile Oh Señor, si rompientes los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompientes los cielos Oh Señor, si rompientes los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompientes los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompientes los cielos Oh Señor, si rompientes los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompientes los cielos 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 Aquí como en el cielo, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Contentaré tu reino como un niño ante ti y la voluntad del Padre es perfecta para mí. Contentaré tu reino como un niño ante ti y la voluntad del Padre es perfecta para mí. Contentaré tu reino como un niño ante ti y la voluntad del Padre es perfecta para mí. Contentaré tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Contentaré tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo. Contentaré tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad. Contentaré tu reino como un niño ante ti y la voluntad del Padre es perfecta para mí. Contentaré tu reino como un niño ante ti y la voluntad del Padre es perfecta para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. El Padre es su efecto para mí. Dios Todopoderoso. Los ángeles te canta Dios Todopoderoso. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. La llanta del Padre es su efecto para mí. Los cielos cantan a una voz La tierra canta a una voz Hoy le cantamos aleluya A una voz Los cielos cantan a una voz La tierra canta a una voz Hoy le cantamos aleluya Los cielos cuentan su gloria La creación tu alabanza Aquí está mi aliento El honor a ti Los cielos cuentan tu gloria La creación tu alabanza Aquí está mi aliento El honor a ti Los cielos cuentan tu gloria La creación tu alabanza Aquí está mi aliento El honor a ti A una voz Los cielos cantan a una voz La tierra canta a una voz Hoy le cantamos aleluya A una voz Los cielos cantan a una voz La tierra canta a una voz Hoy le cantamos aleluya A una voz Los cielos cantan a una voz La tierra canta a una voz La tierra canta a una voz Hoy le cantamos aleluya Permítanos, reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón Con nuestra adoración Permítanos, reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón Con nuestra adoración Permítanos, reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón Con nuestra adoración Permítanos, reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón Con nuestra adoración A una voz A una voz Los cielos cantan a una voz La tierra canta a una voz Hoy le cantamos aleluya A una voz Los cielos cantan a una voz La tierra canta a una voz Hoy le cantamos aleluya La tierra canta a una voz Das todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos no es capimaz Nada bueno ha sido para mí Das todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos no es capimaz Nada bueno ha sido para mí Hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad Hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad Te adoramos Padre Hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad 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 Bueno eres, bueno eres Oh mi Dios Bueno eres, bueno eres Bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres Bueno eres, bueno eres Bueno eres, bueno eres Bueno eres, oh mi Dios Estar eternamente agradecido Dios Estar eternamente agradecido Dios De lejos mi oído se ha escuchado Más ahora mis ojos se ven Gracias, gracias Si no hubiera visto tu bondad Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios 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 Bueno eres, quiero y más, lo que necesito y más Para tus hijos no es que a ti más nada Bueno has sido para mí Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más Para tus hijos no es que a ti más nada Bueno has sido para mí Bueno es, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, 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 oh mi Dios Lo que necesito y más, lo que necesito y más Lo que necesito y más para tus hijos no es que a ti más nada Bueno 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 eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres No entiendo como siento pecador Fuiste a la cruz por mi Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mi Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mi Diste tu vida por mi Diste todo por mi Mi Jesús Diste tu sangre, cántale Diste tu sangre por mi Diste tu vida por mi Lo diste todo por mi Mi Jesús Precioso Jesús No entiendo como siento pecador Fuiste a la cruz por mi Lo entregaste todo Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo Conociendo la maldad que había en mi Y todos mis errores No me despreciaste No me despreciaste No me despreciaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Dale las gracias y canta Diste tu sangre por mi Diste tu vida por mi Lo diste todo por mi Mi Jesús Diste tu vida Diste tu sangre por mi Diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural No lo puedo entender, es sobrenatural Yo lo retimo por mí, es sobrenatural, es sobrenatural En cada clavo, traspaso, tu cuerpo pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural No lo puedo entender, sobrenatural Tu amor es santo, es profundo y es santo sobrenatural Él nos amó hasta la muerte Él apostó todo por nosotros le damos gracias levante sus manos y cante tu amor es no es santo es profundo y es santo sobre la cura no es santo es profundo y es santo sobre la cura En los cielos está tu tron la tierra es el estrado de tus pies adorar al que es tres veces santo no ha habido ni habrá otro como él como él como él en los cielos está tu tron la tierra es el estrado de tus pies adorar al que es tres veces santo adorar al que es tres veces santo no ha habido ni habrá otro como él mi voz llena tu trono de adoración y al subir llena tu trono de adoración llena tu trono de adoración y al subir llena tu cielos llena tu enterno de gloria Nos unimos al cielo para cantarles Santo, Santo, Santo Dios todo poderoso Que el pueblo, el pueblo, el pueblo Póngate y diga Santo, Santo, Santo Dios todo poderoso Que el pueblo, el pueblo, el pueblo Pérez, diga Santo, Santo, Santo Dios todo poderoso Que el pueblo, el pueblo, el pueblo Pérez, diga Amén Santo, Santo 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 Levanten sus manos Hay una adoración corporativa Nos unimos al cielo Alrededor del trono que cantamos Santo 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 Dios todo poderoso Que el pueblo, el pueblo... Si quer votre Santo ¡Santo! Santo Santo Todo poderoso Que el pueblo, el pueblo, el pueblo Si quer Vendrá Diga y noche siempre te cantaré Santo, tú eres Santo Diga y noche siempre te cantaré Santo, tú eres Santo Diga y noche siempre te cantaré Diga y noche siempre te cantaré Santo, tú eres Santo Santo, diga y noche siempre te cantaré Diga y noche siempre te cantaré Tú eres Santo Santo, tú eres Santo Santo Y al subir llenas este templo de tu gloria Si usted puede ver su gloria puede levantar su mano y cantarlo Que suba, que suba, llena de todo de adoración Llenas el templo, llenas el templo de tu gloria Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue quien es y quien vendrá? Que suba, que suba la adoración de los santos La adoración de los hijos y las hijas de Dios Que suba, que suba, llena de todo de adoración Que suba, que suba, llena de todo de adoración Santo, día y noche siempre te cantaré Tú eres Santo, Santo, Santo Día y noche siempre te cantaré Tú eres Santo, Santo, Santo Tú eres Santo 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 Es Santo Jesús es mi rey y sacerdote Mediante tu sangre Como sacrificio vivo me presentaré Para agradar al Padre Con melodías y cánticos De agradecimiento Te exaltaré Y creeré Que habitarás en mi adoración Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Y manifiestrate Jesús mi rey y sacerdote Mediante tu sangre Mediante tu sangre Como sacrificio vivo me presentaré Para alabar al Padre Y con melodías y cánticos Me agradecimiento Te exaltaré Y creeré Que habitarás en mi adoración Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Y manifiestate Y manifiestate Y manifiestate Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe hoy mi sacrificio Recibe hoy mi sacrificio Recibe hoy el fruto de mis labios Manifiestate. Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, clamando por tu presencia. Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, clamando por tu presencia. Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, clamando por tu presencia. Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, tus hijos se claman. Manifiestate. 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 En la montaña tú eres Dios Y en el valle sigues siendo Dios Yo creo en el que me prometió Su presencia me acompañará donde voy En la montaña tú eres Dios Y en el valle sigues siendo Dios Yo creo en el que me prometió Su presencia me acompañará donde voy En la montaña tú eres Dios Y en el valle sigues siendo Dios Yo creo en el que me prometió Maniféstate 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 Día tras día por ti clamaré Cada mañana y cada noche Día tras día tu rostro buscaré Cada mañana y cada noche Día tras día por ti clamaré Te buscaré Te buscaré Te encontraré Te buscaré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, clamando por tu presencia. Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, clamando por tu presencia. Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, tus hijos se claman. Maniféstate, 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 maniféstate. Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, clamando por tu presencia. Tu promesa para mi es, que si te busco yo te encontraré. Aquí estoy y aquí tú estás, tu presencia me da vida. Tu promesa para mi es, que si te busco yo te encontraré. Aquí estoy y aquí tú estás, tu presencia me da vida. Tu promesa para mi es, que si te busco yo te encontraré. Aquí estoy y aquí tú estás, tu presencia me da vida. Y aquí tú estás, tu presencia me da vida. Y aquí tú estás, tu presencia me da vida. Bésate, manifiestate en tu poder, manifiestate en tu poder, bésate, manifiestate con tu cariño, manifiestate con tu cariño. Manifiestate, manifiestate, manifiestate. Oh, recibe hoy el fruto de mis labios, recibe hoy mi sacrificio, recibe la canción de mi corazón. Manifiestate. Mientras los cielos se abren, te adoro. Y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros, haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Dile, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Mientras los cielos se abren, te adoro. Mientras los cielos se abren, te adoro. Dile, dile, santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo, Santo Espíritu de Dios, sopla. Sopla en mí, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Sopla en mí, oh. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Cántale. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla. Sopla en mí, sopla en mí, oh. Sopla en mí, sopla en mí, oh. Sopla en mí, sopla en mí, oh. Cántalo. Sopla en mí, oh. Sopla en mí, oh. Y que los cielos se abren hoy, que los cielos se abren hoy, que los cielos se abren hoy. Que los cielos se abren hoy, Espíritu de Dios. Que los cielos se abran Que los cielos se abran Que los cielos se abran Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Para este lugar Esperamos por ti, Rey Levanta su voz, Pueblo de Dios Levanta sus manos, su presencia está en este lugar Escuela de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su Espíritu Escuela de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su Espíritu Escuela de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su Espíritu Escuela de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su Espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su Espíritu Escuela de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su Espíritu No queremos más Más de tu Espíritu Al soplar y abren los cielos Que los cielos se hagan hoy Que los cielos se hagan hoy Que los cielos se hagan hoy Espíritu Espíritu ve, Espíritu ve, Espíritu ve, Espíritu ve, que los pies se amando hoy, que los pies se amando hoy, Espíritu ve, sopla mi, 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 sopla mi. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida La flor vendí, tu revelación, tu voz está sobrepasando mi razón Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás Yo sé que llene, llene, rompimiento Yo sé que llene, llene, rompimiento Yo sé que llene, llene, rompimiento Yo acabo por mi rompimiento Antes que venga mi bendición Antes de que lo vea Y me dice ahora Yo sé que llene, 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 rompimiento Yo acabo por mi rompimiento Antes que venga mi bendición Antes de que lo vea Y me dice ahora Yo sé que llene, llene, rompimiento Yo sé que viene, viene rompimiento Yo sé que viene, viene rompimiento Señor, somos rechema, alzima, 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 tu gloria, mi vida Hay rompimiento en el movimiento que hay hoy aquí Ángeles del cielo, el milagro llano Si tengo tus manos, tú le hiciste Yo quiero el rompimiento que por la fe tú dices Yo sé que viene, viene rompimiento Yo sé que viene, viene rompimiento Yo sé que viene, viene rompimiento Yo sé que viene a mí rompimiento Yo sé que viene, viene 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 rompimiento Recibo mi milagro, recibo mi milagro Recibo mi milagro esta noche Yo recibo mi milagro Recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche Recibo mi milagro, recibo mi milagro Esta noche Te sigo bien mi amor Te sigo bien mi amor Te sigo bien mi amor Esta noche Todos con sus manos juntas Este cap Es un cap que te va a poner en movimiento A ver Un cap que va a traer aceleración a tu vida Y con esta canción Vamos a declarar Aceleración y movimiento Revela el misterio Y cara a cara te veremos Revela tus misterios Nos rendiremos Adorarte Revela el misterio Y cara a cara te queremos Revela tus misterios Nos rendiremos Que todo sea como es en el cielo Tu rostro por siempre en mi Gravemos Que todo sea como es en el cielo Que todo sea como es en el cielo Tu rostro por siempre Y haremos Que todo sea como es en el cielo Que todo sea como es en el cielo Es mi anhelo Es mi anhelo Que todo sea como es en el cielo Tu rostro por siempre Pidaremos Que todo sea como ese El cielo aquí Mi Dios Que todo sea como ese El cielo Tu rostro por siempre Pidaremos Que todo sea como ese El cielo aquí Mi Dios Quiero saber A la voz En que tú piensas Mi Dios En que tú piensas Cuáles son tus deseos Déjanos saber En que tú piensas En que tú piensas Cuáles son tus deseos Déjanos saber Como en el cielo 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 Yo quiero verte Que todo sea como ese El cielo Tu rostro por siempre En el cielo Que todo sea como en el cielo Que todo sea como ese El cielo Tu rostro por siempre En el cielo Tu rostro por siempre Que todo sea como ese El cielo Tu rostro por siempre Y en el cielo Tu rostro por siempre En el cielo Tu rostro por siempre Mírate en el cielo Mírate en el cielo Mírate en el cielo Mírate en el cielo La eternidad La eternidad Presente Ahí habitaré Ahí habitaré Y dando te, Señor No lo da, no lo da, no lo da No, no, no No, no, no Ya les puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya les puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Sopla hoy Desde el norte Trae tu solo Avívanos Sopla hoy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Los puedes sentir Los puedes sentir Ya les puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya les puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los siento Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Volta al Espíritu Santo Sopla hoy Desde el norte Trae tu solo Avívanos Sopla hoy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Y vivificanos Sopla hoy Sopla hoy Desde el norte Trae tu solo Avívanos Sopla hoy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Sopla hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dile que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuvenes. Gracias por ver el video. 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 Juego santo manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Juego santo manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Cantamos tu amor, tu amor. Tu amor es como un fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me levante tus pies. Y mientras más te busco. Y mientras más te busco. Más te revelas Jesús. Cantamos con todo el corazón y pasión en este lugar. Juego santo manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Tu amor es como un fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me levante tus pies. Y mientras más te busco. Y mientras más te busco. Más te revelas Jesús. Juego santo manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Juego santo manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Que su temor santo venga a su vida en este lugar. Vamos todo el mundo con sus manos arriba. Santo, digno, justo, Dios es amor. Canta, canta, dile santo. Santo, digno, justo, Dios es amor. The only one who's holy. Santo, digno, justo, Dios es amor. Santo, santo, santo. Santo, digno, justo, mi Dios es amor. Vengo santo manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Vengo santo manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Vengo santo manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Vengo santo manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Los que me escuchan, usted vino aquí porque quiere un encuentro con el Dios vivo. El gran yo soy. El gran yo soy. Vamos a responder con nuestros cuerpos. Dios. 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 Un corazón justo, confiado en ti. Y oh, da shalom, encuentra en mí. Un corazón justo, confiado en ti. Y oh, da shalom, encuentra en mí. Un corazón justo, confiado en ti. Y oh, da shalom, encuentra en mí. Un corazón justo, confiado en ti. Eres mi paz, eres mi paz. Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Eres mi paz, eres mi paz. Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Eres mi paz, eres mi paz. Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Eres mi paz, eres mi paz. Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Cuando pase por el fuego no me quemarás. En el valle de la sombra me acompañarás. Cuando pase por las aguas no me abnegarán. Allí estarás. Cuando pase por las aguas no me abnegarán. Ahí estarás. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi alma te hallará descanso Mi alma te hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma te hallará descanso Mi alma te hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma te hallará descanso Mi alma te hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma te hallará descanso Mi alma te hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma te hallará descanso Mi alma te hallará descanso Mi alma te hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Shalom, 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 shalom Eres mi paz Shalom, shalom, shalom Shalom, shalom, shalom Shalom, shalom Shalom, shalom Eres mi paz 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 En chaud en mí que estoy Solo en mi amor Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti Señor Solo en ti Señor Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti Señor Solo en ti Señor Él va achando Encuentra en mí Un corazón justo Confiado en ti Él va achando Encuentra en mí Un corazón justo Confiado en ti Él va achando Él va achando